...capaces de todos vosotros poneros en ese banco, todos en ese, sin tocar el suelo, sin tocar el suelo, todos en un banco, no, eh, 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 Pepe, todos, todos tenéis que poneros en un banco, no se baja uno del banco. Ana ha propuesto que os pongáis todos con los pies así. Aquí la cuestión es que penséis, algunos de vosotros tenéis que pensar algo en el que podáis estar ocupando el mínimo espacio, y desde luego sin pelearse y tirándose al suelo. Tenéis que ocupar el mínimo espacio. Sí, sí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Adiós. ¡Azortarse nuestro abuelito! ¿Por qué todo? ¿A la uno encima de él? Hay que ponerle así, tío. Sí, 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 ponerlo así. Y otro encima de él. ¡Uh! Es que ha sido para mí, yo soy de caraca. Así no cabemos ni de coño. Tenéis que caber todos ahí, en ese banco en el que tú estás, Melody, solo en el tuyo. En el que están Ana y Pepe bailando. ¿Es Pepe o no es Pepe? ¿Es Pepe o no es Pepe o no es Pepe o no es Pepe? ¿Es Pepe o no es Pepe? ¿Es Pepe o no es Pepe o no es Pepe o no es Pepe o no es Pepe? ¡Suscríbete al canal! os faltan todavía cuatro por aquí quizá puede ir por encima falta gente adrián a